Hola a todos, aquí estamos en un nuevo capítulo de Valkra Subs, con lo caso Y también nos acompaña Nereu, que Nereu últimamente nos acompaña casi siempre Y también está por aquí KariRT, que la verdad es que no hace ilusión que venga gente que normalmente no está Porque por el horario es más difícil que podamos coincidir, pero mira, hoy está por aquí Hola Kari Nereu muestra TNT, que decía que era para Black Y Kari aquí con una mesa de... o sea, de encantamiento, no, una mesa de crafteo Vale Chicos, eh... no sé si lo he dicho, pero dos mil pedazos de likes, eh, eh, eh ¿Lo he dicho? No, dos mil uno, basta en duda, bueno, sin ropa Muchos likes, eh Sin armadura Para apoyar al canal, para apoyarme a mí, para apoyarlo todo, si queréis sale de suscriptores Porque si no, no lo haré en esta serie, vosotros veréis, eh Vosotros veréis Sabes que va sin armadura, repito Uh, sí, ya lo sé, porque se me ha roto y entonces tengo que coger la que tengo allí Ostras, ¿me he pegado una? Que me ha dolido y todo, eh De verdad, vale Pues vamos a ir a mi casa Porque tengo novedades O sea, ayer por la noche me puse aquí un ratito en el servidor a hacer cosillas, a probar cosas Porque ya sabéis que en los vídeos como me pongo a probar cosas, o no hablo o me salen fatal Porque no me puedo concentrar a hablar mientras intento hacer lo que tengo en mi cabeza No sé, me salgo súper complicado si subo a lo mejor Eh, pero ya tuve la idea, ¿vale? Ya lo dejé más o menos bonito A mí la verdad es que me gusta Es una cosa súper simple, súper sencillo Y está bastante chulo De hecho, mira, voy a hacer una cosa Me voy a poner el fly un momento Porque también quiero enseñaros que he avanzado un poquito, ¿vale? No mucho Pero en la montañita la he ampliado Mira, antes si os acordáis estaba esto más al borde Ahora lo he hecho un poquito más para atrás Y por aquí también he dado un poquito más de margen Aquí me quedé porque se me acabó la tierra que estaba cogiendo Pero bueno, no pasa nada Y pues eso Eh, no hay nadie en mi casa conmigo Ah, vale, hola, por fin llega alguien Hombre, ya vienen, ya vienen por aquí abajo Mira, esto sigue así de cutre, ¿vale? A ver si pillo aquí a uno de estos días Para que me ayude a hacer una entrada chula Si tiene tiempo y le apetece Lo que sí he puesto es esta, ¿vale? Porque esta se quedaba un poco descolgada Y se veía fea Aunque quede un escaloncito por encima Me gusta más que quede así A que no haya portecita de esta Y ahora simplemente Hacemos así, entramos Creo que en el Edeus se le quitarán la gana de entrar Porque así no se va a quedar encerrado otra vez He hecho las escaleras y este caminito de cuarzo Y una vez entras Pues he agrandado un poquito el espacio, ¿vale? Para que fuera impar Y que la antocha quedara justo en medio De momento esto es lo que he hecho en el desvane este, ¿vale? En el sótano o como queráis llamarlo No sé muy bien qué poner aquí Si poner el cofre de objetos ocultos aquí O si poner otra sala diferente No lo sé, ¿vale? Porque tiene que ser un sitio bastante protegido Quizás lo recubra de obsidiana Y... porque veis A ti Nereu me está amenazando con una TNT Nereu Consejo, ¿vale? Solo es un consejo De una persona que conoce medianamente a Black A ti Si le das esa TNT a Black No te vas a ganar su favor De hecho, es muy probable De que la explote en tu casa O sea, tú sabrás Sí Tú sabrás lo que haces Yo creo que la es probable Así que yo no se la daría Vale Luego he cambiado un poquito esto, ¿vale? He quitado los cofres que tenía aquí Lleno de comida Solo he dejado este Con un poquito de carbón Que de hecho voy a coger la piedra Que estaba fundiendo aquí Y la voy a poner en su sitio Esta por aquí Y esta por aquí Y no sé He estado poniendo un poquito De los cofres Algunos, ¿vale? Esto es lo que tenía yo por aquí Pero claro Como me fui a picar piedra Eh... no A... a quitar arena Pues lo dejé para que me cupieran más cosas Vale Esto está así Y por aquí pues Más o menos un tanto de lo mismo Aquí he organizado un poquito He quitado los pescaíos Los libros que tenía Los he puesto allí Como acabáis de ver Y pues aquí las bolitas de nieve Y estas cosas, ¿vale? Pues tienen sí Lo que ha cambiado La cocina ha cambiado Mirad lo que he hecho La verdad es que me mola un montón He hecho como una especie de despensa O armarios Para guardar los cofres con comida Y esta es la nevera, ¿vale? Así que de momento Aquí tengo el carbón Aquí estaba haciendo yo Pesca y yo, ¿vale? Así que lo cojo Y esto está vacío Si veis Esto lo abro Y mirad Aquí están las car... ¡Nereu! No empieces a tocar las cosas Si está cerrado ¡Está cerrado! Vale Por aquí El pescaío Como iba diciendo Me voy a quedar yo Con un poquito Y voy a dejar el rostro aquí Arriba siempre Lo crudo Abajo Lo cocinado Lo crudo Lo cocinado Aquí está carne Y aquí el pescaíto Aquí la carne de zombie Que bueno Ahí la tenemos de mientras Y por aquí en el cabo Tenemos lo que se cultiva Lo que sale de la tierra Digamos, ¿vale? Así que tenemos pan Zanahorias Papas Sandías Calabazas Todas estas cosas Que estáis viendo ¿Vale? Entonces cerramos Aquí Oh, madre mía No le doy, ¿eh? Este lo he dejado De cristal Para que se pudiera abrir Porque corroboramos Que se puede abrir Si dejas cristal encima ¿Vale? Porque si ponía Un bloque naranja No me dejaba abrir El cofre de arriba Entonces quedaba Corroboramos O confirmamos Corroboramos O confirmamos Es lo mismo Corroborar Es confirmar una cosa Ábrelo y ya está Y lo demuestras Claro No, no Si ha abierto aquel Pero digo Que quería dejar El bloque naranja Pero no podía abrir El cofre de arriba Entonces he puesto cristal Y bueno Tampoco se ve tan feo Aquí tengo Las galletas ¿Vale? Y las tartas Y las manzanas doradas Que es lo dulcecillo Y este está vacío De momento Este va a ser El cofre de las chucherías O sea La despensita La despensa De las chucherías Esta es la de las carnes Y los frutos Y cultivos Y esas cosas Y la nevera Se cierra así enseguida Porque si la dejáis Mucho rata abierta Se escapa al frío Pero aquí Tengo los huevos ¿Vale? Y ya pondré más cositas Y en este Pues tengo los estofados De remolacha Que imagino Que si no se ponen En la nevera Pues se pondrán malos Y luego Quiero poner más Por aquí Para poner otro tipo De cosas Que puede que lo haga luego O ya veremos Cuando Lo que sí que quería hacer Hoy ¿Vale? Ya empezamos haciendo cosillas Era modificar Algo de esta sala Para empezar Quiero tener Agua infinita Para ir rellenándola En el caldero Pero no sé Cómo hacerlo realmente Aquí tengo Un cubo de agua Y me vendrían bien Es que no sé Si losas De momento Voy a usar losas Porque si uso De lo otro Se va a quedar Un poco a medias Creo Entonces Si yo hiciera Así Es que no No nos quedaría Muy poco espacio Para entrar Y no me gusta La idea ¿Cómo puedo hacerlo Para que quede bien? Tú lo tenías De hecho Mira Voy a hacer una cosa Voy a quitar esto Ahora lo volveré a poner No pasa nada Saltito Uy Creo que hay una araña Por aquí Tú lo tenías De manera Que te hacía esquina Entonces puede que Si yo hago un plan Algo Nereu no aprende Vuelvo a intentar Con tierra Estoy encima De lo de tu Cosa esta Aquí Estoy aquí Y me empiezas Poner tierra De nuevo alrededor Que no le pongas Nada Siempre me pilla Es que normal Estamos activos Estamos grabando Nereu ¿Cómo no nos vamos A pillar? Me le voy a cargar Vale Esto lo pongo No Me parece que Karis Te está dejando algún regalo ¿Qué haces? Te está dejando algún regalo En el cofre Vale Pues eso es lo que yo Quería investigar Ahora lo miraré Vale Esto lo vamos a Tener que poner así Y este pues para subir Y entonces quizás Aquí si pongo el agua Queda súper feo creo Ahora vengo Necesito Flightear un momento Voy a coger un poquito De agua simplemente Aquí Canasta Vale Hola Vas a ir a armadura Si te caes Te caes Que ahora Ahora me la pongo Es verdad Se me había olvidado Si me lo ha dicho Nomás empezar el vídeo Ya pero por eso Se me ha olvidado Porque me lo ha dicho Hace rato ya Y ahora si cojo de aquí Vale Se rellena solo Automáticamente Pues de momento Creo que lo voy a dejar así Es un poco cutre Pero No sé Lo mejor que puedo hacer Ahora mismo Me ha dicho armadura Vale Aquí tenía mi otra armadura De hierro Que me había hecho Pero aquí ya me había regalado La otra Por lo tanto ya Estoy vestida ¿Has hecho la pregunta De Nereu? ¿Qué dice? Si Black le das una esfera Por error Vaya esfera ¿No? Tienes que preguntar eso ¿De verdad? Pues claro Ya te puedes olvidar De la esfera Y madre mía Se va a cargar a todo el mundo Y vete tú a saber ¿Qué deseo pediría a Black? De verdad que me daría mucho miedo Mira esto Ya si Black encima Pudiese volar No querría ni imaginármelo Vale Tengo cofres con agua Y esto se va a quedar así Vale ¿Me acompañas a una aventura? Porque necesito una cosa Para empezar necesito Vamos a morir Si lo hacemos bien Diría que no ¿Lo vas a hacer bien? Yo sí ¿Y yo? Espero Bueno voy ¿Quién se está pegando Con algo? Eh Nereu seguramente No es que no para La tía es imperativa No, no, no Que no, que no Que es Kari Que le estaba pegando al zombie Dejo Kari Hombre Que te ha hecho de tira chiquilla Pues eso ¿Vamos al Nether? ¿Al Nether? Si Lo voy a poner por aquí Al Nether Barra Nether Perfecto Estoy por aquí Y debería Ya de ir Recuperando mi arco ¿Vale? Arreglando ¡Uy! Que me he empezado a morir ¿Por qué? No sé ¿Algo te habrá golpeado? No sé Debería de ir recuperando mi arco Porque si no al final Se me hace súper caro Y no tengo los niveles necesarios ¿Qué quieres buscar aquí? Vale Necesito Blazes Blazes A ver ¿Dónde? Bueno Yo es que cada vez que tú me vas a guiar Me da miedito Pero sí Sí sé que aquí está la fortaleza Vete bajando si quieres ayudarnos Y tú quieres conseguir alguno ¿Qué hace un zombie? ¿Un zombie qué? ¡Un zombie en el Nether! Ah Lol Es súper extraño todo ¿Cómo ha llegado esto ahí? ¡Eh! No lo sé Pero mira Magma ¡Lam! ¡Mamadios! Uy Eso debería de dejar de hacerlo Esto Muerto Muerto Y ninguno me da crema de magma De verdad Que son unos antibalas Ahí me voy a salir abajo Sí Lo estoy escuchando Pero no sé dónde está Aquí, aquí, aquí Hola Mírame ahí aquí Ahí debajo La esquina esa está ¿En la esquinita? Sí Se ha subido un poquito para arriba De los OLED Pero está justo ahí Pues no lo veo Voy a bajar un poco ¿En este piso? Sí Vale Simplemente tengo que Ir para arriba Es que Ah, no, vale Que está aquí ¡No! ¿De dónde viene ese otro? ¡Aquí, aquí, aquí! Allí, allí, allí Es que has puesto tierra Y ahora no veo No es por nada ¿Quién me ha puesto tierra? Yo no he puesto nada ¿No has puesto tierra ¿Tú ahora mismo? No, yo esa tierra No la he puesto Ah, vale Vale, espérate Mira, me voy a acercar Y voy a hacer la lucha Voladora Contra el Blaze Se me ha ido un poco Esa flecha, ¿vale? Nereu Estoy viendo muy del esqueleto De estos, eh Ojito ¿Un qué? Un esqueleto negro Vamos Ah, vale, vale, vale No pasa nada Uy, 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 uy Esquivando, esquivando Vale, vale, vale Me da miedo mi arco ¿Vale? Eh, de hecho Perfecto No No he hecho nada Voy a quitar esto Porque si no Se puede caer Lo que me dé La vara de Blaze ¡Uy! Si me da una vara de Blaze Se rompe Ah, mira el esqueleto ahí Pero ¿Dónde están las cosas? Es que no veo, eh Se habrán caído De caerse del todo Escucho Escucho Pero no veo, eh ¡Aquí! No sé de dónde está saliendo El otro Ahí Perfecto Venga, venga, venga Dame una Necesito varas Bueno, en verdad necesito ¡No! Ostras No sé cómo no me ha dado esa En verdad necesito Más de una vara Mínimo dos ¡Ay, qué susto! Es que pienso que es este Y es el otro El que está disparando El otro no sé ¿Dónde está? Es que deja espacio No puedo ayudarte para nada Porque te pones en medio Puedes ir a por otro Es que estoy escuchando más Y no sé de dónde salen La verdad A ver, este cofre ¿Tendrá algo? No No Ah, mira la verrugilla Sí, eso es lo que plantamos Voy a coger Y va a plantar, ¿vale? Que yo creo que no tengo mucha Coge, replanta, sí Así Ostras, el esqueleto ¿Dónde está? Me gusta cómo se ve la verruga En este par de texturas Porque la que está pillada O sea, la que está para coger Quiero decir La que está cultivada completamente Se ve más roja Que el resto Eh... Uff Está a punto de liarla ¿Dónde hay más blaze? Es que escuchaba a uno Pero no sé dónde está ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Ya lo sé, ya lo sé Si lo estoy traiendo ya Ah, vale Pues yo la de la de atrás ¡No! No la de la de atrás Pues no, porque me lo lanzas Vale, vale, vale Estoy pidiéndole que me dé Pues quédate quieta Vea lo tuyo Vale Yo intento encontrar más blaze ¿Dónde puede estar? Le queda poca vida ya ¡Hola, Nereo! ¡Hola, Kari! Ah, mira Aquí hay más de esto No es anormal Eh, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene el sonido? El sonido ese es de... Es de minas De por aquí El sonido del misterio de aquí Que no, que no, que no El sonido de los blaze Que lo estoy escuchando Muy al lado mío Pero no lo encuentro Vamos a avisar antes ¿Qué problema? ¡Eh! Dejale disparar Y lo sabrá No, no, es que no veo Por ningún lado A ver si consigo crema de magma Que eso para algunas pociones Seguro que también Me viene súper bien La verdad ¡Vamos! Dame alguna Que no quiero que se me gaste el arco Prefiero pegar con el arco Que con otra cosa Porque pego a distancia Por lo menos El blaze no tiene que estar Mira, mira, mira No he visto, creo Está allí, está allí Vale, ahora enseguida ¡Ay! Creo que me ha dado la crema, ¿eh? A ver Si yo hago así Lo veo Perfecto, perfecto Voy alejándolos, ¿eh? Perfecto Para atrás Y para atrás No quiero que se acerquéis A mi crema de magma Vale Creo que lo he cogido, ¿eh? A ver, ¿vienes? ¿Dónde la tierra? Un momentito, un momentito Que estoy peleando con magmas De estos Pero magma cube ¡Ay! El blaze está aquí ¡Hay un blaze aquí! Los chiquitines De un golpe Creo que los mato Sí, 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 sí El arco no se me tiene que romper Por nada Tengo que tener un cuidado Porque estoy disparando un montón De hecho Mira, voy a intentar Vale, vale, vale Hay que hacer un montón Y voy a gastar un montón De flechas ¿Estás por aquí? ¿Por casualidad? Por aquí estoy, sí Espera, no te hagas Donde estás tú Vamos, pero que no está Donde estoy yo Para que me ayudes con todos ¿Dónde la tierra? ¿Dónde la tierra? ¿Dónde quieres que esté? No sé, no sé Así 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 Mucho Antes termino Aunque gaste un poco de arco Pero termino antes Es que no sé Te vas y dices Donde está Donde no está Estaba buscando Blaze Simplemente Vale, esqueleto y Blaze Vale Mato a este Y ya voy, ¿eh? A ver si me da Uf Lo he esquivado Venga, venga Que los Blaze No cuestan tanto Uy, uy, uy Casi Vamos Otro Perfecto Me ha dado Me ha dado una Oh, genial Vale, pues ya voy Déjame que termine de hacer esto El replanto Que me he quedado Me ha dado un Blaze ¿Te lo has cargado? Vale, vale Sí Y tengo aquí un esqueleto de estos Subo ¿Dónde estás? Vale He visto Nereu Eh ¿Dónde estás tú? Por el esqueleto No sé dónde es por el esqueleto Abajo Como te estaba diciendo Da igual Tú da vuelta Si buscas lo que quieras Porque es imposible Que me encuentres a mí Es que estoy con Kari Y con Nereu Pero tú no sé dónde Pues he bajado por ahí Donde la tierra He bajado Por el Blaze Uy, aquí hay un montón De Blaze Vale Veo dos esqueletos Y dos Blaze No voy a morir No voy a morir de mi lado Cuidado, eh No quiero que moras tampoco Si hace falta Vete No, no Si me paso yo sin salida Dale, Cristal Tú puedes conseguir otra Y te ha dado para de... Una Ah, mira Bueno, al menos Al menos eso Que consigues Nereu ha sido un poco Asesinada Me dicen Se ha metido Menos de vía Y ya la Aquí Venga, la última Hombre Como lo sabía No lo sé Eh Tengo una vara Es que necesito otra Venga Blaze Tú eres mi compañero Tú me vas a dar la que necesito ¿Qué pasa? Del Wider está puro ¿El qué? ¿Te ha dado? No, no No me ha dado Bueno, antes sí No, que me ha aparecido en la cara Chaval Tengo aquí la tumba de Nereu A ver Yo sé dónde estaba Nereu No sé si habrá ido mi lado Pero No me caí No quiero cargármelo Vamos Quiero a ver si me da cabeza Por casualidad Y voy a intentar Que este sea el último A ver si me da la No Sí, 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 sí Me lo da Bien Vale Vale, hola Aquí estamos Aquí estoy yo Intentando cargarme a este máquina ¿Qué tiene Nereu? Me faltan cinco toques Nereu La TNT es mala para la salud Viene al Nether Con lo que viene Pues normal La TNT es mala para la salud Y más Si se la piensas dar a Black Así que Yo no sé por qué intenta tanto ayudar a Black Me la quedo Va a ser perjudicada por Black, ¿sabes? Luego me dice la gente Es que lo cazo Black peta no sé qué Claro Mira Es que ellos mismos le dan La ha cogido No, a ver, a ver Si la TNT es suya Puede ser suya ¿Ha muerto? También es verdad Es un cofre del mundo No puedo cogerlo También es verdad Vamos Ala No sabiendo que puede caer en Black Que Black siempre me peta cosas Y siempre me hace cosas a mí A ver Porque han cambiado A ver, no sé Yo me voy para arriba ¿Han modificado este camino de forma? Por aquí, por aquí No sé por dónde tú Por aquí, aquí, aquí Sube, sube, gira Hola, aquí ¿Me ves? Intenta subir por aquí Cuidado que hay un Blaze Vale, ya tengo las dos que necesito Ya, volvemos al canso Intenta subir por aquí ya, ¿no? Claro Hace el camino Que no puedo No tengo pico ahora Ah, vale Pues toma Espérate Así Mejor Por el otro lado no cabía hueco Vale Subimos Ahí Y ahora lo que no sé ¿Dónde está el spam? Aquí, aquí, aquí Vale, vale, vale Lo he encontrado Creo que es más directo Por este lado No lo sé ¿Dónde estás? Entiendo el spam Ya en la escalera Ah, vale, vale, vale No te he visto, chaval Aquí ¡Vamos! Tengo una vara de Blaze Y yo tengo los Tiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Para su trabajo, más que nada Mira que bien, para lo de las funciones que necesitaba La llamita de Blaze, para recargarlo Claro, yo lo necesito para otra cosa Así que tendré que ir más adelante A por más Blaze es Pero no importa No importa ¿Por qué? Ya mañana vamos a por más ¿Qué? Bueno, mañana o luego fuera de cámara O cuando toque Claro, claro, ya iremos a por más para conseguir Lo que es polvos de Blaze, pero yo lo que necesito Es la vara en sí, para hacer una cosita Que ahora veréis Sí, tengo dos He matado como a 4 o 5 Creo, y me han dado dos Hay que pillar saqueo Con saqueo, tropean más Y lo que sí que me gustaría Es saber cuántos niveles me va a costar reparar el arco Que si no es totalmente Si no es totalmente Imprescindible No lo voy a usar más Porque no quiero que me cueste más niveles todavía Voy a guardar nivel en un momento Vale Me veo que te va para largo No, no, no Tampoco me queda mucho Así que guárdala y ven si quieres Que voy a mirar Tengo un arco por aquí Por casualidad No, este está roto Este tiene poder 1 Y este El mío tiene poder 3 Voy a ver una cosa Si yo por casualidad Viniera aquí Es que a lo mejor es más parado Si no tiene absolutamente nada Pero bueno Si yo a este le pongo esto 21 niveles Y se queda No, 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 no Como que 21 niveles Y si lo pongo al revés Ya Vamos 37 ¡Ay! Casi Yo solo tengo 13 Vale Pues entonces voy a hacer una cosa Voy a dejar el arco este O sea, sí El arco este ¿Por qué llegaron a reto de likes para cartel o hoy tampoco? Eh, aquí no hay cartel de suscriptores Ah, no tienes tú ahí, es verdad No, por eso he dicho al principio Que si querían que hiciera una especie de sala de suscriptores O algo por aquí Que tenían que apoyar todos los vídeos de la serie Bueno, si con lo de Bacra ya le cuesta Por eso Ellos sabrán si lo quieren perfecto Y si no, pues nada Vale, pues ven, ven Entra a esta salita, ¿vale? Que voy a estar por aquí Eh, ven aquí Ah, vale He echado infinita alrededor del caldero Vale 17 niveles Bueno, me quedan Me quedan 3 porque ya estoy prácticamente en el 14 Y si lo pongo al revés es más caro Y diría que 17 porque se está empezando a romper Y cuando se rompe cuesta más Vale, vale Oye, y si hago un yunque luego Tengo un montón Nereo, mientras no empiezas a tocar esto Puedes hacer lo que quieras Y tampoco el timbre, por favor ¿Cómo se hacía el yunque, por favor? Siempre me confundo y lo hago al revés 3 bloques de hierro arriba Y abajo 3 lingotes Y en el centro un lingote Ah, lingote en el centro Lo había hecho al revés No Así no 3 bloques de hierro arriba Ha dicho lingotes arriba 3 bloques de hierro arriba 3 lingotes abajo Y un lingote en el medio Bueno, siempre lo hago al revés A ver si te cuesta lo mismo ahora Eso es lo que quiero probar Lo voy a poner aquí Y voy a meter Este arco con este 17 niveles Todavía no lo tengo lo suficientemente roto Así que perfecto Vale, vale Me lo voy a guardar por aquí Para cuando consiga estos 3 nivelillos Que me quedan, ¿vale? Y lo que quería hacer ya Por último, último, último Aparte de hacerme una mesa de crafteo Para esta sala Porque no hace falta Vale, no me hace falta hacérmela Porque la tengo Necesito coger esto Y roca Y ya está, ¿ves? Aquí y verás lo que quiero hacer Voy a poner Esto aquí Esto como era No tengo ni idea, la verdad Así Perfecto 1, 2 y 3 Ya tengo mis 2 mesitas De estas Y solo me queda Ah, bueno, mira 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 Y con la que tengo ahí Pues se haría completa Esto así Y el agüita 1, 2, 3 Y las ponemos por aquí Y ya tendremos Para hacer bastantes posiciones A la vez El agua la cosa es del agua De la infinita Verdad Si, de la del medio Pero bueno Tengo el caldero ahí Porque me gusta Pues nada Yo creo que por aquí Vamos a ir dejándolo Ha estado bastante chulo El capítulo Peleando con Blaze Os he enseñado Cómo está mi despensa De la never O sea, de la cocina La verdad que me ha molado Un montón hacerlo Mola la espada, eh Eh, si La verdad que sí Podría molar más Pero mola mucho también Y nada Ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Líquedame y dejame un comentario Adiós Adiós Adiós